Ante un gran número de aficionados por la Serie H, la primera fecha de la etapa provincial de la Coba Perú, Rosarino Tazaguayo salió un empate 2-2 como local ante el conjunto Pampiano en el Estadio Simón Bolívar. Bueno, no, era un partido importante para nosotros, ya que Huracán tiene el rótulo de favorito en esta Coba Perú, pero bueno, gracias a Dios he ido el resultado y bueno, a seguir para adelante para el próximo partido. Sí, un partido de ida y vuelta, pero con todo el barrio hemos podido sacar adelante y a seguir adelante, que ahora nos toca jugar e ir a Víctor y a sacar los tres puntos más. El equipo del Globito mantuvo mayor tiempo la posición del balón y gozó de oportunidades para adelantarse primero en el marcador, pero el elenco rosado en una de sus dos llegadas lo madrugó con el tanto de Arnold Rodríguez luego de un rebote, así se fueron al descanso. Con el score en contra, los Bertolaga salieron en la complementaria con mayor agresividad, producto de desesperada reacción llegó al empate tras un remate de zurda de Anthony Rodríguez. El partido hasta ese momento tenía un dominador pleno como Huracán y a un rosarino que se defendía con todo y peleaba en el mediocampo. A tanta insistencia, el elenco verde anotó el segundo gol gracias al delantero Martín Meléndez. Cuando todo parecía que Huracán se debería el triunfo, un autogol de Rainer Salazar decretó la paridad. La anotación que no pudo ser evitada por Marco Martínez se puso en el arco ante la expulsión del golero Jean Paul Torres. Le permitió a Rosarino rescatar un punto en su casa ante un poderoso rival. Nosotros no cobramos ni un sol, somos equipo de barrio. Como les digo, sufrimos, sufrimos para tener un campo deportivo, lo cual el alcalde no hace nada por nosotros, ni siquiera apoya a los dos equipos, a los dos equipos de José Luis Bustamante ni siquiera nos ha apoyado. Y eso indigna, como del barrio de José Luis Bustamante, nos indigna mucho. Ya que son representantes. Somos representantes de la Copa Perú y ni siquiera tenemos un campo deportivo. Una pelota, nada, no tenemos nada de parte del alcalde. Sí, de hecho que es un resultado que no nos esperamos, pero lamentablemente los errores y las actitudes de muchos compañeros han dejado mucho deseo, así que nada, tenemos que ponernos a pensar que realmente queremos pasar a la siguiente fase y tenemos que jugar mucho más, ¿no? El problema es que yo no veo bajo qué criterio programan este tipo de partidos en este tipo de campos. Sin ninguna garantía, no hay donde calentar, no hay camarines y tenemos campos en mucho mejor estado que estos, pero incomprensible el criterio que tienen los que programan.